¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día que me ha regalado el privilegio de amarte De ti lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor